Dios siempre quiso manifestarse al ser humano Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido Nuestra iglesia católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo Y somos parte de esta historia Jesús ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la fiesta y el evento más importante en nuestra iglesia católica ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué Jesús resucitó de entre los muertos para cumplir qué? ¿O para demostrar qué a la humanidad? Eso lo vamos a ver aquí en tu programa El Tesoro de la Fe No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa Siempre una alegría que nos acompañan para aprender más de nuestro Señor Jesucristo Hoy en este su programa vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús Si Cristo no hubiese resucitado del sepulcro, en vana sería nuestra fe Si Cristo no hubiese vencido la muerte, sus profecías no hubiesen sido válidas Para este su programa tengo una vez más la dicha y la bendición de tener al Padre José María con nosotros ¿A quién le doy la más cordial bienvenida? Padre José, bienvenido de nuevo a este programa El Tesoro de la Fe ¡Qué alegría Padre que nos estás acompañando! Hola Padre Rodolfo, gracias por invitarme a este programa Un honor estar una vez más con ustedes compartiendo sobre la riqueza de nuestra fe Padre, en este programa vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Un tema muy importante para nosotros los católicos Porque ahí es donde se fundamenta nuestra fe Pero Padre, antes de empezar a más que todo a la resurrección de Cristo ¿Por qué no hablamos un poquito Padre? ¿Cómo era la historia, la tradición, la cultura del pueblo judío en el tiempo de Jesús? ¿Cómo se veía cuando una persona moría? Para entender un poquito más sobre todo a María Magdalena Y a todos los demás escritos que encontramos en la Biblia ¿Cómo era cuando una persona moría? ¿Qué pasaba Padre? Muy bien, pues cuando moría la persona en tiempos judaicos Era importante ponerla en un lugar, en un sepulcro Para poder esperar un año de luto Para que se desgastara el cuerpo poco a poco, se descompusiera o en esta decadencia Porque ese proceso de decadencia era un proceso que purificaba cualquier pecado que habían cometido Entonces después de un año, los huesos que eran los que mantenían la personalidad de la persona Eran necesarios tener los huesos Porque la resurrección se da a través de los restos Entonces esto es importante saber Para poder entender la preocupación de María Magdalena Padre, ¿te acuerdas cuando muy temprano en la mañana? María Magdalena fue al sepulcro para ir a visitar a Jesús Y no encontró el cuerpo Al ver que no estaba allí Jesús en el sepulcro Se llenó de inmensa tristeza Incluso al aparecerse el ángel le dice Si tú te llevaste el cuerpo de Jesús Por favor, dímelo donde lo han puesto ¿Esa era la preocupación quizás de María Magdalena de no encontrar el cuerpo? Sí, imagínate la angustia de ir a ese lugar donde habían puesto a tu Señor Y de repente no encontrar absolutamente nada De hecho, para la tradición judaica No encontrar los restos del ser amado, del pariente Era inclusive algo más fuerte que aún la muerte misma ¿Por qué? Porque la vida eterna dependía de los restos de la persona Y eso es lo que se preocupaba María Magdalena María Magdalena no alcanzaba a entender en este momento todavía quién era Cristo No había escuchado que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día O quizás se llenó en su pena y se olvidó de lo que Jesús les había prometido ¿Por qué María Magdalena no entendió este mensaje en este momento? Probablemente eso es cierto Los discípulos no han entendido las palabras de Jesús Porque no ha llegado el Espíritu Santo Entonces se quedaron con el concepto de resucitar al tercer día Pero a lo mejor ellos esperaban que bueno, Jesús resucitará después del año Y ya va a resucitar Pero bueno, no entendían el concepto total de lo que era la resurrección que Cristo les había anunciado Pero es que Jesús ya se los había anunciado varias veces Cuando iban a, por ejemplo, a Cesaría Y Jesús les dice, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Hombre El Hijo de Dios Altísimo, Vivo Y Jesús les dice, esto te lo ha revelado Jesús Y ahí empezó primeramente a decirles que él iba a sufrir, que iba a morir Pero que iba a resucitar al tercer día Quizás, Padre, también esto se les olvidó a los discípulos Probablemente, ¿verdad? Porque la fe estaba ahí en las palabras de Jesús Pero con el escándalo de la cruz Pues básicamente esta resurrección como que no la esperaban Inclusive los caminantes de Maús Van platicando todo lo que había pasado Y cómo resultaría el tercer día Pero sin entender aún hasta que Jesús se acerca y empieza a platicarles ¿No crees, Padre, que los discípulos, los apóstoles de Jesús, María Magdalena, sobre todo Que se envolvieron mucho en este dolor En la pena de perder al Maestro? ¿Quién no? Yo creo que hay algo muy humano en la pérdida de un ser querido Y ahora imagínate Jesús que estuvo ser tan cercano En el ministerio, en la vida personal de cada uno de sus apóstoles Pues sí hay un dolor humano, ¿verdad? Están en luto también ellos Yo creo, Padre, que también es importante, siento Que expliquemos por qué dicen, ¿verdad? Bueno, por qué Jesús resucitó al tercer día ¿Cómo se contaban? Yo creo que es importante saber cómo se cuentan los días en la cultura judía Nosotros sabemos que Jesús murió, ¿verdad? Aproximadamente a las 3 de la tarde en un viernes Entonces para las 5 de la tarde Ya se contaba como un día Y Jesús fue muerto o murió Un viernes a las 3 de la tarde Y para las 5 ya era un día Allá se cuenta de 5 a 5 de la tarde Entonces, para primer día es el viernes a las 5 Para el sábado a las 5 ya es otro día Y luego el sábado ya empieza el tercer día Y por eso es que nosotros hacemos la vigilia La resurrección de Cristo Que tiene que ser después de las 5 de la tarde Y yo antes no entendía Decía, ¿por qué, verdad? Jesús fue muerto el día viernes Y el sábado en la tarde Estamos celebrando su resurrección Pero no sabía este concepto Cómo contaban los días los judíos Yo creo que es importante también saber eso Para entender más la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Pero Jesús, Padre No tuvo que esperarse un año Como era la cultura judía Sino que Él cumplió su promesa Y resucitó al tercer día Es importante que Jesús, ¿verdad? Haya resucitado como lo había prometido ¿No, Padre? Claro que sí Porque inclusive el número tercer día, ¿verdad? Para la tradición judaica Después del cuarto día Empezaba el cuerpo a descomponerse Entonces era esencial Que supuestamente, ¿verdad? Entre esta tradición y creencia Que el tercer día Sería el día que se resucitara Antes de que el cuerpo empezara a decaer Vamos a continuar, Padre Hablando sobre la resurrección de Cristo Pero cuando regresemos Después de esta pausa No se vayan Y ya regresamos Padre Estamos hablando en este programa Sobre la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Jesús lo prometió, Padre Y Jesús siempre cumple sus promesas Él lo dijo muy claro Resucitaré al tercer día Por eso le voy a dar lectura, Padre A un pasaje de la Biblia De Marcos 8, capítulo 31 Que dice así Luego comenzó a enseñarles El Hijo del Hombre Debería sufrir mucho Y ser rechazado por los notables Los jefes de los sacerdotes Y los maestros de la ley Y que sería condenado a muerte Y resucitar al tercer día Jesús hablaba de esto Con mucha seguridad Palabra de Dios Te alabamos, Señor Me gusta mucho Donde dice la Escritura, Padre Jesús hablaba con seguridad ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué tiene que recalcar Que Jesús hablaba con seguridad, Padre? Porque Jesús es Dios Es humano, pero también es Dios No podemos separar esa realidad Y está hablando con la autoridad Que viene de lo divino Que viene de un Dios Y Él asegura Es su palabra Por su palabra Que va a resucitar Padre, cuando Jesús, claro Estuvo en el sepulcro Antes de resucitar Su cuerpo fue enterrado En ese momento De los tres días Que estuvo en el sepulcro ¿Hubo alguna separación Entre el humano Y lo divino en Cristo? La definición de muerte Es la separación Entre el cuerpo y el alma Pero para la palabra de Dios Que fue encarnada Que es la palabra de vida No pudo haber muerte en absoluto Porque la muerte Es la consecuencia del pecado Y sabemos que en Jesús No hay pecado alguno Solo que quiere decir Que realmente la resurrección Y la muerte humana de Cristo Pasó porque murió como hombre Pero realmente su divinidad Estuvo siempre lista Para esta resurrección Yo no he visto un libro O algún teólogo No sé Hasta ahorita Yo, mi experiencia ¿Cómo fue Padre La resurrección de Jesús? ¿Cómo fue? ¿Fue el mismo Su propia divinidad Quien despertó A una vida nueva Su resurrección? Sabemos que no había testigos Cuando él salió de la tumba Pero ¿Cómo no la podemos imaginar? ¿Resucitó por el mismo? ¿O por medio del Padre? Pues el anuncio Que hace en su ministerio Es resucitaré Al tercer día Él no hace referencia Al Padre me resucitará Ahora Sabemos que la divinidad De las tres personas Están juntas En Cristo también Entonces Pues realmente Es el Padre Es el Espíritu Santo Es Cristo Los que están juntos En esa misma resurrección Entonces fue el mismo Como Dios Como Espíritu Santo Quien se levantó De la tumba Y resucitará A una vida nueva Es el gran misterio ¿Verdad? Que muchas personas A veces No alcanzan a entender ¿Por qué es tan difícil Entender Para muchas personas En este gran milagro De Jesús? Yo creo que seguimos A veces cautivos Con la separación Entre lo divino Y lo humano De Jesús Nos quedamos Con la humanidad De Jesús Y decimos No es que murió Como hombre Bueno pero sí Pero también fue Dios ¿Verdad? Y no podemos separar Esa divinidad Yo creo que ahí es Donde entra El gran misterio De entender La humanidad De un hombre Que muere Y entender La divinidad De alguien Que es Dios Mismo Entonces tú crees Padre Que a la persona De Cristo Le dan más realce A la parte humana Que a la divina Yo creo que los dos Es una danza Entre realidades Y esencias Humana y divina A la misma vez Pero Jesús Nunca perdió Ninguna de las dos Esencias La humana Y la divina Siempre estuvieron Presentes En él En vida En muerte En la resurrección Ahí estuvo Esas dos partes De su esencia Y yo siento Que es lo que a veces Para muchas personas Es difícil Poder entender Cómo es que Un hombre Como lo ven algunos No ven la divinidad Simplemente ven la humanidad Y quizás por eso Se les hace muy difícil Poder comprender Y entender La resurrección De Cristo ¿O tú qué piensas Padre? Yo creo que Que sí Si vemos con los ojos Humanos Vamos a entender Muy poco De la realidad Que existe Dentro del ámbito Teológico Espiritual De la verdadera Resurrección De Cristo Que es muy amplia Y tú lo dijiste Es un misterio De Dios Pero como decía Un profesor En el seminario Un misterio No significa Que no voy a saber Pero significa Que no voy a saberlo Todo Pero si tenemos Y podemos Indagar en los misterios De Dios Para conocer poco a poco Sin exhaustar Todo lo que en él Encierra Pero a veces Yo si también Me pregunto Y yo no culpo No señalo a nadie Que no quiera creer O que critiquen O lo que sea Pero también Si nos vamos A los apóstoles A los discípulos También en este momento Se encontraban Como que Que está pasando No Que va a pasar Con Jesús Se les olvidó Las promesas Que Jesús había hecho También tú crees Que se les olvidó La parte divina De Jesús A los apóstoles A los discípulos A María Magdalena Yo creo que sí Yo creo que necesitamos La fuerza Y la sabiduría Del Espíritu Santo Para entender O indagar Un poquito más En los misterios De Dios Acuérdate que Para ellos En su tradición judaica Jesús tenía que Pasar este proceso De purificación Dentro del sepulcro Dentro de la muerte Para poder resucitar Pero Pues no Quizás no alcanzaban A entender Que en él No había pecado alguno Fue hasta que Juan escribió Sobre la palabra De Dios hecha carne En la que ya Se garantiza Y se nos empieza A compartir Que realmente En él No hubo un pecado Fue como nosotros Pero no hubo pecado En Jesús Definitivamente Que no hubo pecado Y por eso Es que él nunca Sufrió la corrupción De su cuerpo Por eso Es que nunca Hubo separación Entre lo humano Y lo divino Porque ya lo hemos dicho Claro que él es Dios Y en él estaba El Espíritu Santo También El Padre y el Hijo Que vivían En una perfecta armonía Y en una perfecta unidad Viviendo las mismas Dos esencias Pero gracias Padre A eso Que Jesús hizo Por nosotros Porque yo siempre Siento Que lo que hizo Jesús En su sufrimiento En la resurrección Lo hizo por la humanidad Y por eso Es que pasó Por tantas cosas Para traernos La salvación Para traernos Esa reconciliación Con el Padre Para rescatar Todo aquello Que se había perdido Y yo quisiera De verdad Padre Que nosotros De verdad Viésemos Este gran misterio Que Dios hizo Jesús hizo Por nosotros Porque nos ama Y a veces siento Que la humanidad No lo alcanza a entender O no lo alcanza a valorar ¿Qué piensas tu Padre? Jesús es el gran puente Entre lo divino Y lo humano ¿Verdad? En su cuerpo mismo Se reconcilia con Dios A la humanidad Y la humanidad Tiene acceso Una vez más A lo divino Pero es en el cuerpo Resucitado de Cristo Tuvimos que atravesar La cruz Para llegar A ese momento Culminante Dentro de la vida De Jesús mismo Y por eso Padre Para seguir meditando Sobre este amor De Cristo Hacia la humanidad Vamos a hacer Una pausa Y cuando regresemos Vamos a continuar Sobre la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Ya regresamos Estamos hablando Sobre la resurrección De Cristo La resurrección Es la fiesta Más grande De nuestra iglesia Es el culmen Que nosotros Creemos ¿Por qué Padre Es la más importante En la iglesia católica La resurrección De Cristo? Porque Realmente Eso prueba Que todo lo que dijo E hizo Jesús Realmente Tiene poder Porque lo valida Muy bien Padre Vamos a leer Padre El catecismo De la iglesia católica En el numeral 638 Que nos dice Algo muy bonito Sobre la resurrección Dice así Os Anunciamos La buena nueva De que las promesas Hechas A los padres Dios La ha cumplido En nosotros Los hijos Al resucitar A Jesús La resurrección De Jesús Es la verdad Culminante De nuestra fe En Cristo Creída Y vivida Por las primeras Comunidades Cristianas Y no solamente Padre Por las primeras Comunidades cristianas También por nosotros Y también Tú decías Antes de que yo Leyese Este pasaje Es ahí Donde se cumplen Las promesas De Jesús Jesús Padre Él siempre Hizo promesas Y aquí vemos Una de ellas Que se acaba De cumplir Que Él resucitaría Y que nos da De enseñanza Padre Cuando Jesús Resucita De entre los muertos ¿Cuál sería la enseñanza Más grande Para nosotros Los católicos Los cristianos? Realmente La muerte Y el pecado No tienen poder No son la última Alternativa Para nosotros Sino son una realidad Que Cristo Ha vencido Con su resurrección Porque Él mismo A través de la cruz A través de su muerte Pues nos libró De esas ataduras Que veníamos cargando Padre ¿Tú crees que Allí podemos comprobar Que Jesús Dios Es el Todopoderoso? Que tiene poder Sobre la vida Y sobre la muerte Y que Dios Jesús Y el Espíritu Santo Pueden hacer Lo que ellos Decían O quieran En este mundo Y que ellos Tienen el poder Para dar la vida Y para resucitar ¿Sería también Algo para nosotros De entender Sobre la Santísima Trinidad? Claro Dios es omnipotente ¿Verdad? Como usted lo ha dicho Padre Yo creo que Dios Quiere lo mejor Para nosotros Tiene poder absoluto Para salvarnos Pero a veces Somos nosotros Los que no acudimos A ese tesoro Que ya ha sido regalado ¿Verdad? Que es La misma Resurrección De Cristo La resurrección Padre Usted lo mencionó Es un tesoro ¿Cómo explicarlo Más claramente Para que Nosotros tengamos Más conciencia Y valoremos Más la resurrección De Cristo? No sé si sea A base de explicación O a base de vivencia Lo que tengamos Que explorar más Porque yo puedo Explicar A lo que Me alcance Mi intelecto Con lo que me ayuda El Espíritu Santo Pero si yo no tengo Una experiencia Personal con Cristo Y me descubro Salvado Redimido Por su Mi humanidad Redimida Por él Por su resurrección Va a ser Va a ser Más difícil Para mí Entender Si no he Experimentado Vivencialmente Eso Padre Entendí Quizás Yo esto Para uno Poder entender Más la resurrección De Cristo Es tener Un encuentro Personal Con el resucitado Y empezar Una vida nueva También Junto con él Claro A Juan El evangelista Le gusta hacer Contrastes El contraste Que tenemos Con María Magdalena En el jardín Del resucitado Es el contraste De los Primeros discípulos Que van al Encuentro de Jesús Y le dicen ¿A dónde vas Maestro? Queremos saber A dónde vas Lo siguen En toda su vida A Jesús Y es hasta La resurrección Cuando María Cuando escucha El nombre De su maestro María Lo reconoce Y dice Rabúni Maestro Yo creo que Ese es el mismo Deseo de nosotros Saber quién es El maestro Seguirle Y encontrarnos Llamados por él Elegidos Para poder Redimirnos En ese momento Por él mismo Que nos ofrece Esa elección Entonces Cuando yo Conozco al maestro Cuando Reconozco su voz Es porque Ya tuve Un encuentro con él Y cómo llegar Padre Para entender Mala resurrección ¿Qué recomendaríamos Para decir Wow La resurrección De Cristo Me ha ayudado A mí A tener Una vida Nueva En Cristo En Dios En el Espíritu Santo ¿Qué recomendaríamos A la gente Padre? Desde mi Experiencia Vivencial Yo creo que Es importante Retomar las cruces De cada uno De nosotros ¿Verdad? Porque no hay Resurrección Sin cruz Sin muerte Y es hacernos La pregunta ¿Cuál es mi cruz? ¿Cuál es la muerte Que yo necesito Atravesar Para poder Experimentar Una vida Nueva Y esa vida Nueva Pues ciertamente Viene de Jesús Y la muerte Padre Serían ¿Qué? Serían Nuestros pecados Serían Nuestros malos Hábitos ¿Qué sería? ¿A qué le vamos A dar Muerte? Sí La muerte Cada quien La define ¿Verdad? No solamente La muerte Física Pero hay muerte Hay ideologías Hay muerte Por ejemplo Si yo soy Pro-choice Tengo que escoger La vida Siempre Cualquier Cosa que defina Yo como la muerte La brujería Las medallitas Que traemos Colgadas en las manos Esoterismo Todas esas cosas Quizás Esa es la muerte Para mí Que necesito decir Ok Necesito dejarte A un lado Para poder experimentar La verdadera vida Porque padre Una persona Que cree en Cristo Que cree en su resurrección Yo siento Que ya no necesita De nada más La fe en Dios En su resurrección Es para darte Una vida nueva Es para creer En el resucitado Entonces Lo que tú Acababas de mencionar Sería No darle El valor El poder Que tuvo La resurrección De Cristo O como veríamos Personas que dicen Yo creo en Jesús Yo creo en su resurrección Pero Me cuelgo Este amuleto Sería algo Que estamos Nosotros En cierta forma Jugando con la fe Y el no creer en Dios No hemos llegado A ese punto Donde nos Podamos abandonar Confiadamente En las manos Del Señor Ya estamos realmente No jugando con Dios Estamos jugando Con nuestra propia salvación ¿Cómo llegar a ese punto? Para creer Totalmente En la persona De Dios Padre Y no creer En cosas más Que no vienen De Dios Y que no nos van a ayudar En nuestras vidas ¿Cuál sería el consejo Para llegar a ese punto Padre? La oración Necesitamos seguir Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos ayude A entender Los misterios de Dios Y yo creo que En la oración No hay hierro Es el camino Adecuado Para cada quien De podernos encontrar Con el Señor Y en ese caminar Es donde vamos A descubrir Que nos está llamando Nos está eligiendo Nos está llamando Por nombre Porque nos ha dado Una vida nueva Cristo resucitó Y dio nueva vida A él mismo Para traernos A cada uno De nosotros Que iniciemos También Una vida nueva En él Jesús Por medio De su resurrección Testifica El inmenso Poder de Dios De él mismo Es creer En el mismo Dios Y validiza Lo que Jesús Afirmó Cuando estaba en vida Su prueba De su naturaleza Divina y humana La vemos En su resurrección Y validiza Todas las profecías Del Antiguo Testamento Autotestifica Quien es Jesús Por medio De su resurrección Vamos a pedirle Padre a Dios Que nos ayude A entender Este gran misterio La resurrección De Cristo Para renacer A una vida nueva Que le podemos decir Por último A la gente Padre Para que ellos Se acerquen Más a Dios Y crean más En los misterios De Cristo Confiemos En Dios Abandonémonos En sus manos En la oración Y ahí encontraremos Lo que cada uno Está buscando Especialmente Escuchar nuestro nombre Por labios de Jesús Es lo que más Da vida Ahí como lo acabas De decir Padre Escuchando nuestro nombre Cada uno de nosotros Ojalá Que tú escuches El tuyo En este día Para que tú Digas Maestro Aquí estoy Para renacer A una vida nueva Por habernos Acompañado Padre En este día Muchísimas gracias Que Dios te bendiga mucho Gracias Padre Rodolfo Una bendición Estar aquí con ustedes Aprendiendo bastante De la palabra de Dios Y a ustedes Muchísimas gracias Y recuerda Jesús ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Y si no creemos En esto En vana Sería nuestra fe Por acompañarnos En este programa Muchísimas gracias Bendiciones a todos ustedes Nuestra iglesia católica Es una maestra Que nos enseña A todos nosotros La doctrina Que nos dejaron Nuestros apóstoles Y nuestro Señor Jesucristo Y somos parte De esta historia Nuestra iglesia Nuestra iglesia